Hola, tenida bienvenida a mi canal. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com y en este vídeo vamos a ver cómo incrementar las ventas de tu curso online durante el Black Friday. Si hay un mes que destaca por encima del resto del año, ese es noviembre. ¿Y por qué? Pues básicamente porque coinciden dos de las festividades en las que los comerciantes realizan más campañas. Una es el Black Friday y otra es el Cyber Monday. Y en nuestro caso como creadores de cursos online, no podemos dejar pasar la oportunidad de aumentar las ventas de nuestro curso durante estas dos festividades. Por eso, y basándome en mi experiencia en años anteriores, quiero compartir contigo las 9 estrategias que mejor me han funcionado para aumentar las ventas de mi curso online durante la semana del Black Friday y el día de Cyber Monday. Antes que nada, si te estás preguntando qué es eso del Black Friday y qué es el Cyber Monday, vamos a explicarlo muy resumidamente. ¿Qué es el Black Friday? El Black Friday, o Viernes Negro en español, como se le suele conocer por aquí en España, es el día después de Acción de Gracias, en el que se inaugura el comienzo de la campaña de Navidad, lo cual resulta muy importante ya que comienzan los descuentos en miles de productos. Es una festividad que comenzó en Estados Unidos, pero con el tema de la globalización, el paso del tiempo y las campañas de marketing, que ha extendido a todo el mundo, incluido países de habla hispana como es en el caso de España. ¿Y qué es el Cyber Monday? El Cyber Monday, o Cyber Lunes en español, es una festividad que nació como complemento al Black Friday, y que se celebra el lunes siguiente al día de Acción de Gracias. Aunque fue creado inicialmente en Estados Unidos, actualmente se celebra en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday? Pues básicamente es que el Cyber Monday fue creado por las empresas, más bien tecnológicas, empresas orientadas a internet, para incitar a la compra a través de internet. Por lo cual, como puedes ver, tanto el Black Friday como el Cyber Monday debemos aprovecharlo al máximo, para obtener un mayor aumento de ventas en nuestros cursos. Entonces, ¿cómo podemos aumentar las ventas de nuestros cursos durante el Black Friday y durante el Cyber Monday? Antes que nada, deberemos prepararnos. Como puedes ver, este vídeo lo estás viendo ahora y estamos en septiembre, y estas dos festividades se celebran en noviembre. Obviamente, tenemos que prepararnos antes de que llegue noviembre, y no esperar a último momento. Por eso, en este vídeo quiero compartir contigo las estrategias que mejor me han funcionado, para que tú también las apliques, pero obviamente, deberás hacerlo antes de que lleguen estas dos festividades. Vamos a ver entonces estas estrategias. Y por cierto, no te olvides, ya de paso, suscribirte al canal, ya que las próximas semanas iré publicando nuevos contenidos relacionados con la promoción de videocursos, como aumentar nuestras ventas y otras estrategias que creo que pueden serte muy útiles. Así que, damos paso a las estrategias, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Vamos a verlo. Estrategia número 1. Email Marketing. Como ya hemos comentado más de una vez, tanto en el blog de videocursos online, como en el canal, el dinero está en la lista. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que no puedes descuidar las estrategias de email marketing. Y por eso, en este primer punto, quiero recordarte que es importantísimo que inviertas tu tiempo en una buena estrategia de email marketing previos a los días del Black Friday. Días previos al Black Friday, debes recordarles a tus suscriptores que se acerca a esta festividad y que podrán obtener grandes ventajas, como descuentos en cursos u otro tipo de incentivo para que adquieran tus cursos en esta festividad. Como recomendación, nunca digas el descuento o qué regalo van a obtener. Siempre deja ese pequeño misterio para cuando llegue el día D. También te han preparado unas cuantas creatividades, ya sean banners o imágenes o iconos, anunciando la llegada de Black Friday a tus cursos. Y aprovecha estas imágenes no solo para utilizarlo en tus campañas de email marketing, sino también para utilizarlo en tus redes sociales. Estrategia número 2. Video Marketing. No podemos olvidarnos del video marketing. Intenta hacer uno o dos videos y publicarlos en tu canal de YouTube o en Facebook, recordando esta festividad y que podrán obtener grandes ventajas si se inscriben a tus cursos durante estas fechas. Piensa en las diferentes maneras de atraer la atención de tu público objetivo. Ponte en la piel de tu cliente ideal. En este caso, ponte en la piel de tu alumno ideal. ¿Qué te gustaría ver y comprar? Así que intenta crear un video o dos promocional y publicarlo en todas las redes posibles. Desde YouTube, Facebook, Instagram, incluso Pinterest. Intenta llegar con tu video al mayor número de personas posibles. Estrategia número 3. Actualiza tus redes sociales. Si utilizas las redes sociales de la manera correcta, puedes conseguir que tus cursos tengan mucha repercusión. Por eso es importante que mantengas actualizado tus perfiles sociales. Puedes, por ejemplo, cambiar la cabecera de tu canal de YouTube, de tu perfil de Twitter, de tu página de Facebook, anunciando la llegada del Black Friday y los descuentos o promociones que podrán obtener tus alumnos durante estas fechas. Recuerda que en redes sociales como Facebook, no solo puedes cambiar la cabecera de tu página por una imagen, sino también por un video. Así que aprovecha de utilizar un video que llamará mucho más la atención en lugar de una imagen. Estrategia número 4. Crea un lead magnet. Si no tienes un lead magnet, ya va siendo hora de que crees uno. Crea un gancho para aumentar la lista de suscriptores antes de la llegada del Black Friday. Intenta crear un contenido irresistible, gratuito, siempre relacionado obviamente con la temática de tu curso, como un e-book, una checklist, un video especial, un tutorial, por ejemplo, para así aumentar la base de tu lista de suscriptores. A estos nuevos suscriptores, una vez que se hayan descargado tu gancho, tu lead magnet, recuérdales que se aproxima la llegada del Black Friday y que obtendrán grandes y jugosos descuentos para los que adquieran tus cursos durante esas fechas. Estrategia número 5. Actualiza tu curso. Siempre es buen momento para mantener nuestros cursos actualizados, pero si se acerca una festividad como el Black Friday, aún con más razón. Por eso no descuides el contenido de tu videocurso. Y muy importante, verifica que la descripción de la página de ventas o la landing de tu curso está actualizada si has cambiado o has modificado en el curso recientemente los contenidos o has añadido nuevo material. Y un punto muy importante, no descuides tu video promocional. Si es un video que has creado hace un año, actualízalo, es buen momento. Puedes actualizarlo, por ejemplo, comentando la cantidad de alumnos que tienes actualmente, testimonios de los alumnos, los alumnos satisfechos y todas las mejoras que se te puedan ocurrir que has realizado al curso durante este último año. Estrategia número 6. Actualiza tu sitio web. Es muy importante que tu sitio web o blog vaya en consonancia con lo que estás comentando en tus campañas, en tu newsletter y en tus redes sociales. Así que es buen momento de actualizar tu web o tu blog añadiendo banners y textos relacionados con el Black Friday y el Cyber Monday. También, por supuesto, es buena idea publicar artículos relacionados con estas dos festividades y la relación que puedan tener con tu curso. De esa forma mantendrás a tus usuarios informados y a la vez conseguirás nuevas ventas. Estrategia número 7. Descuento irresistible. Sé lo mucho que nos cuesta bajar el precio de algo que hemos realizado nosotros mismos y al que le hemos dedicado tanto tiempo. Pero debes tener en cuenta que si ofrecemos un descuento mayor, un descuento que llame la atención sobre el resto de descuentos que hemos ofrecido durante el resto del año, llamaremos la atención de muchos más usuarios que si ofrecemos los descuentos de siempre. Por eso la clave está en llegar a un número más grande de usuarios para ganar mucho dinero por un alto volumen de ventas. Recuerda, a menor precio, mayor interés y mayor volumen de ventas. Estrategia número 9. Ofrece un extra. ¿Por qué no ofrecerles un extra a todos los que compren tu curso durante el Black Friday o el Cyber Monday? Suele ser un incentivo que funciona bastante bien. Cómprame el curso durante el Black Friday o el Cyber Monday y llévate de regalo y aquí ya lo que se te ocurra. Bien puedes hacer un descuento por volumen de compra de curso, por ejemplo un 2x1, o un descuento de porcentaje, o bien que alguien que compra un curso se lleve además una guía extra. Este tipo de estrategia incentiva aún más las ventas ya que estás ofreciendo un producto exclusivo o un regalo exclusivo, pero recuerda, solo durante estas fechas. No ofrezcas algo que ya normalmente ofreces durante el resto del año ya que entonces el alumno o el usuario no se va a sentir incentivado por adquirir tu curso durante estas campañas. Recomendaciones finales. Intenta aprovechar al máximo estas dos festividades. No tengas miedo de rebajar el precio de tus cursos. Piensa que si consigues muchos alumnos en un curso, estos alumnos pueden convertirse en un futuro en nuevos alumnos para otro curso que hayas creado. O nuevos cursos que vayas creando siempre puedes ofrecérselo a tus alumnos anteriores. Y ahora me gustaría que me contaras qué estrategias de Black Friday has empleado los años anteriores o qué piensas hacer este año para aumentar las ventas. Y por supuesto, si consideras que de alguna forma te puedo ayudar, si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamela en los comentarios de este mismo vídeo y por supuesto te responderé a la mayor brevedad posible. También estate atento y suscríbete al canal ya que dentro de poco se vienen nuevas sorpresas y algún que otro concurso en el canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau.